Y seguimos hablando de política, esta vez de política estadounidense, porque allí la vicepresidenta del país, Kamala Harris, obtuvo este viernes los votos de delegados necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Y Harris superó el umbral de los 1976 delegados necesarios para ser confirmada como candidata presidencial del partido este domingo, aunque la votación virtual de compromisarios terminará oficialmente este lunes. Harris compareció tras confirmarse su elección y aseguró sentirse honrada por haber sido electa. Anunció que va a aceptar la nominación la próxima semana. Además asumió hace dos semanas el reto de presentarse a la presidencia tras la renuncia del presidente Biden hace dos semanas y media. Y José Díaz Briseño nos amplía la crónica desde Washington. José, la noticia se esperaba, pero ¿cómo va la campaña de Harris? Es campaña que comenzó, recordemos, lo que decíamos con desventaja de tiempo frente a su rival republicano. Sin duda la campaña de la vicepresidenta Harris ya como la nominada oficial del Partido Demócrata y que será ya coronada de manera ya simbólica en la Convención Nacional Demócrata de la tercera semana de agosto. Está viviendo un momento de auge y en general de entusiasmo. Esto se ve en los temas de recaudación de fondos y también en las encuestas. En el tema de recaudación de fondos más de 300 millones de dólares fueron recaudados en las pasadas dos semanas en las que Harris ya aparecía como la principal nominada, cuando todavía no era oficial del Partido Demócrata y en segundo lugar las encuestas marcan un empate prácticamente en todos los estados claves de la contienda electoral y incluso en uno como Michigan la vicepresidenta Harris ya estaría al menos seis puntos arriba de Donald Trump, su rival republicano. Esto habla de cómo ha cambiado tanto la campaña y hay que decir, sin embargo, que los encuestadores aquí piensan que lo que se debe probar en los próximos días es si esto se trata únicamente de algo temporal o si ha ocurrido un cambio fundamental en la campaña y el mensaje a través de la presidenta Harris ha tenido un eco en los votantes estadounidenses, particularmente las mujeres, los jóvenes afroamericanos y los jóvenes latinos. Mucho que contar todavía de esta precandidatura aún. Muchas gracias, José Díaz Briceño en Washington.